Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, libranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Río al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador Padre y Redentor mío, por ser Tú quien eres, y porque te amo, sobre todas las cosas, me pesa todo corazón haberte ofendido. Propongo firmemente, nunca más pecar, y apartarme de las ocasiones de ofenderte, confesarme, y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Ofrezco, Señor, mi vida, obras y trabajos, en satisfacción de todos mis pecados, y así como lo suplico, así confío en vuestra bondad y tu misericordia infinita, que me perdonarás por los méritos de tu preciosísima sangre, pasión y muerte, y me darás gracia para enmendarme y perseverar en tu santo amor y servicio, hasta la muerte. Amén. Oración Altísimo y Soberano Señor nuestro, que quisiste darnos ejemplo de santidad, mostrándonos a nosotros, vuestros siervos, que no solamente en los claustros y desiertos santificas a tantas almas, sino también en tronos de los reyes. Haznos comprender que en todos los estados de la vida puedes estar Tú, Espíritu de concordia y de paz. Tú, que en la Reina Santa Isabel le diste, esposas cristianas, un modelo de humildad, penitencia y perdón, virtudes tan difíciles de encontrar en medio de las grandezas humanas. Haz que en los hogares no falte la dulzura y dedicación materna, para la salud y bienestar físico y espiritual de los hijos, y que sean educados en la fe, a imitación de la Sagrada Familia. Te pedimos, Señor, por intercesión de esta Santa Reina, que tan grande fue en el mundo, y que no menor lo que en el cielo, la gracia que tanto precisamos. Pedimos nuestra intercesión. En modo particular, la paz en nuestro corazón y en nuestros hogares. Oh Dios, que eres tan admirable en vuestros santos, compadécete de nuestras miserias y concédenos, por intercesión de las oraciones de tu sierva Santa Isabel, sea parte de nosotros la tibieza y fortalecidos con tu gracia. Recibamos nuevo ánimo en la devoción. Que se transformen nuestras malas costumbres y preparemos de este modo los caminos que nos conduzcan a la eterna felicidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa Isabel de Portugal, ruega por nosotros. Modelo de penitencia Ser pobre en medio de las riquezas, mortificando en medio de las delicias de la corte. Humilde sobre su trono, es una virtud que no pertenece, sino a las grandes almas, como Santa Isabel. Nunca quiso rehuir sus obligaciones, aun aquellas que parecían más mundanas. Siempre como reina que era, se la halló presente en las solemnidades, banquetes y recepciones, y demás fiestas para las ciegas. Minuciosa atención prestaba a las audiencias y visita de los súbitos, porque como decía, era responsable de su salvación y bienestar. Pero no por esa actividad, su vida espiritual sufría menoscabo algún. Antes, al contrario, supo encontrar a Dios y estar unida a Él en el cotidiano quehacer. Durante toda su vida se dedicó largas horas a la oración y a la lectura piadosa. Su espíritu de mortificación fue grande, especialmente en ayunos y abstinencias. Pan y agua eran sus únicos alimentos durante tres cuaresmas en el año. Las vigilias de las fiestas de Nuestra Señora y de los apóstoles y todos los viernes. Otra gran virtud fue su caridad para con los pobres y enfermos. Compensad alguna vez por Dios con prodigios extraordinarios. Señor, ten pie a nosotros, ten pie a nosotros. Cristo, ten pie a nosotros, ten pie a nosotros. Señor, ten pie a nosotros, ten pie a nosotros. Cristo, óyenos, ten pie a nosotros. Cristo, escúchanos, ten pie a nosotros. Dios Padre Celestial, ten pie a nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo, ten pie a nosotros. Dios Espíritu Santo, ten pie a nosotros. Santísima Trinidad, que eres un solo Dios, ten pie de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Isabel, Madre de los pecadores, ruega por nosotros. Santa Isabel, temerosa de Dios desde la infancia, ruega por nosotros. Santa Isabel, fervorosísima adoradora de Dios, ruega por nosotros. Santa Isabel, devota del discípulo, amado de Jesús, San Juan, ruega por nosotros. Santa Isabel, imitadora de San Francisco, ruega por nosotros. Santa Isabel, nobilísima por la generación y por la fe, ruega por nosotros. Santa Isabel, dada todos los actos de piedad, ruega por nosotros. Santa Isabel, que perseveraste en la oración y contemplación, ruega por nosotros. Santa Isabel, consolada muchas veces con visiones divinas, ruega por nosotros. Santa Isabel, amable a Dios y a los hombres, ruega por nosotros. Santa Isabel, admirable y despreciadora del mundo, ruega por nosotros. Santa Isabel, modelo de pobreza, castidad y obediencia, ruega por nosotros. Santa Isabel, consoladora de los casados, ruega por nosotros. Santa Isabel, ejemplo del perdón en las infidelidades de tu esposo, ruega por nosotros. Santa Isabel, espejo de las viudas, ruega por nosotros. Santa Isabel, modelo de penitencia y de humildad, ruega por nosotros. Santa Isabel, dotada de admirable mansedumbre, ruega por nosotros. Santa Isabel, que despreciaste las delicias de la casa real paterna, ruega por nosotros. Santa Isabel, amante de la cruz de Cristo, ruega por nosotros. Santa Isabel, luz de las mujeres piadosas, ruega por nosotros. Santa Isabel, madre de los huérfanos, ruega por nosotros. Santa Isabel, que diste a los pobres todas las riquezas, ruega por nosotros. Santa Isabel, que fuiste privada del auxilio de tus parientes, ruega por nosotros. Santa Isabel, pacientísima de las contrariedades, ruega por nosotros. Santa Isabel, abrigo de los peregrinos y enfermos, ruega por nosotros. Santa Isabel, guardiana de los necesitados, ruega por nosotros. Santa Isabel, ahuyentadora de los demonios, ruega por nosotros. Santa Isabel, que alcanzaste de Dios la conversión de los vanidosos y los viciosos, ruega por nosotros. Santa Isabel, que oíste cantar a los ángeles antes de tu muerte, ruega por nosotros. Santa Isabel, adornada de milagros en la vida y en la muerte, ruega por nosotros. Santa Isabel, que socorres con misericordia a tus devotos, ruega por nosotros. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, tempea de nosotros, Señor. Ruega por nosotros, Santa Isabel bendita, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Oración. Oh Dios clementísimo, que entre otras eminentes dotes, ornaste a la reina Santa Isabel con la prerrogativa de aplacar los horrores de la guerra y poner armonía en su familia. Concedenos que por su intercesión y ejemplo de sus virtudes, tu reina es en nuestros hogares cristianos. Y que después de dejar paz en esta vida mortal, como humildemente pedimos, alcancemos las alegrías eternas. Por nuestro Señor, tu Hijo, Jesucristo, que vive contigo y reina con el Espíritu Santo. Y es Dios. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.